Básicamente los coordinadores nos hemos apoyado un poco en nuestros saberes y conocimientos de qué actividades podríamos dar que estuviéramos a la altura de poder brindar y también un poco en las expectativas que por ahí tienen algunos de los chicos que integran sonoridad pero que como no tenemos actividad en este momento por las vacaciones, que por ahí podríamos llegar a abordar que no tengan relación tan directa con lo que vemos todo el año. Entonces un poco, para ser sinceros, estas actividades están un poco pensadas para nuestros chicos que vienen al espacio y que tienen algunas inquietudes, pero un poco también está abierto para cualquier niño, niña, adolescente o joven que no venga a sonar de dinero pero que le interese alguna de estas actividades que estamos planteando. Por las redes sociales ya estaremos dando detalles puntuales de cada actividad. La idea sería que vengan niños, niñas, jóvenes, adolescentes a partir de los 9 años. Por una cuestión de experiencia y de ensayo y de error hemos descubierto que a partir de los 9 es una edad bastante piola para no solamente incorporar algunas cuestiones básicas musicales sino también para poder conectar con compañeros y compañeras que estén haciendo el mismo instrumento o la misma actividad. No está cerrado para personas mayores, pero la idea sería que el acento va a estar puesto, por si hay personas mayores que por ahí capaz que también están interesados. Nuestra actividad se centra básicamente en niñeces, infancia y adolescencia, pero si hay una persona para ahí capaz que puede y se acerca, no habría, a ver, no se la voy a impedir que venga, pero el acento va a estar puesto por ahí para esas edades. Muy bien, Adrián, ¿las actividades se van a estar desarrollando aquí en la unidad? Sí, por razones de espacio. De momento disponemos de este lugar. Es chiquito, pero, digamos, reúnen los requisitos para estar cómodos, conocemos el lugar y, bueno, va a ser en la unidad de adolescencia en la que estamos ahora, Amapolas número 5, Barrio Parque Independencia. Bien, y va a ser durante la mañana y después atentos entonces a las redes sociales donde van a detallarse cada una de las actividades que comenzarían el lunes 5, ¿no? Perfectamente. Así que ya mismo nos ponemos a trabajar para ir ya pasando data y lo vamos a hacer circular además del Instagram y del Facebook, también tenemos una red por WhatsApp de la gente que asista a estos espacios, así que también se van a enterrar por ahí.